Hola Martín, ¿cómo andás? Fue un poco así, ¿no? La introducción habla de la cantidad de versiones que empezaron a surgir a partir de la no llegada de estos dos equipos que debían visitar las ciudades, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos teniendo un semestre complicado, por decirlo de alguna manera Ajá Eso, bueno, nos obliga a reprogramar y a y a tratar de que siempre se juegue, que es el objetivo, alguna vez lo hablamos, a pesar de que a veces hay que tomar decisiones o los clubes nos nos obligan a tener que tomar decisiones que no se quieren o que no es lo que uno busca, pero bueno estos, un partido se hace de a dos y si uno de los dos clubes por diferentes motivos no puede viajar se complica lamentablemente todo el reggae es un deporte que se realiza la intemperia el cierra del fuego claramente el clima es un factor determinante eso fue un poco lo que complicó todo este semestre nosotros tuvimos que empezar con reprogramación de partidos por lo largo que se hizo el invierno por el estado de las canchas bueno, por un montón de cosas referidas al clima que que fue lo primero que que atentó un poco contra el fixture y cuando bueno, empiezan a pasar esas cosas este armar un fixture de de rugby representa determinadas complejidades porque nosotros lo que buscamos es que los clubes por ejemplo si hay un encuentro infantil que organiza un club que es la prioridad que tiene la unión los infantiles tratamos de que toda la actividad de ese club sea en ahí no se mueva es decir, si juega la infantil de Águila que no tenga que viajar la primera porque generalmente los jugadores de primera y los jugadores juveniles son los que trabajan en las direcciones de más abajo entonces se arma el fixture teniendo todas estas consideraciones y cuando se te desarma una cosa armarlo es un un despelote y es un poco bueno lo que pasó que hizo que Río Grande no puede ir a jugar a Águila este fin de semana se le había planteado la modificación de fecho para el fin de semana pasado bueno no lo aceptó el Río Grande dijo que no que no lo tenían programado viajar en esa fecha querían la otra bueno pero la otra coincidía con el torneo infantil de ellos que tenían que quedarse a trabajar que de hecho fue un éxito el torneo infantil y es porque se quedan a laburar y está muy bien bueno atentó contra la fecha de primera que no se pudo jugar si nosotros teníamos yo hablaba cuando hacía la introducción Ramiro hablaba de versiones encontradas lo que uno va escuchando a medida que gira sacando alguna foto mirando el partido y también es cierto si hacemos un poquito de de historia corta y saliendo específicamente del Río Grande Rugby Hockey Club que otro de los que no viajó fue colegio que se le estaba complicando para armar el 15 ¿no? fundamentalmente con algunas lesiones y algunas bajas de jugadores sí sí bueno dentro dentro de las complejidades que han aparecido es la realidad de algunos clubes que bueno que están teniendo ese problema y que nosotros como unión bueno hoy estuve hablando con gente del colegio vamos a juntarnos esta semana a ver qué podemos hacer para ayudarlo para que puedan este rearmarse pero claramente es el trabajo interno que está haciendo cada uno dentro de su club y y volvemos a lo mismo vos en el rugby si no tenés primeras líneas no podés jugar el scrown está muy encima de lo que es el scrown del cuidado del jugador de que no se lesione entonces las primeras líneas realizan cursos para 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 por sobre todas las cosas preservar su su la salud y que no se lastimen entonces si no tenés primera línea no podés jugar y bueno se te empieza a complicar todo bueno se lesionaron lamentablemente varios de las primeras líneas este y eso un poco te empieza a marginar y después te empieza un efecto de derrame que se te empieza a pinchar el equipo y dices bueno ya no puedo viajar entonces no tenés que juntar 7 u 8 tenés que juntar 24 o 25 tenés que tener mínimo en un plantel para poder moverte y bueno este y generalmente fíjate que los problemas siempre pasan o las fechas es un tema ¿no? las fechas que se suspenden o las fechas que más riesgos que estuvieron presentes ahora este semestre son la de los viajes es la de viajar a un club a otra ciudad el gasto el hecho de contar con la gente con la unión se tomó la decisión para mí acertadísima que el jugador yo la pedía que se juegue los días sábados porque porque nosotros hace 20 años jugábamos los domingos y cuánta y cuánta resistencia tuvo algo que terminó terminó siendo una solución para muchos ¿no? y bueno recién ahora este semestre por ahí también un poco por la realidad que se vive nada hay gente por ahí que está trabajando más o está haciendo otros trabajos y eso les está impidiendo viajar con su club que fue un poco lo que le pasó a colegio que se le complicó mismo para jugar de local la vez pasada o sea contra Aguila colegio creo que tenía un solo suplente generalmente por gente afectada en el plano laboral lamentablemente son cosas que pasan en los clubes y que nosotros como unión tenemos que ver cómo las solucionamos decimos cuando las empezás a solucionar empieza el ¿cómo es esto? no todos están de acuerdo en las decisiones claro porque obviamente obviamente ¿y sabes cuál es la diferencia Martín y esto vos fuiste o somos deportistas porque no dejamos de serlo pero un poco hoy lo que yo encuentro en el rol de dirigente es a mí lo que me importa es que se juegue y vos sabés que soy de Aguila soy el presidente de Aguila me encanta que mi club se vaya bien pero a mí la verdad ya no me mueve que hacer las cosas para que Aguila haga la orden a mí me mueve hacer las cosas para que se juegue y creo que ese es el rol del dirigente el rol de los entrenadores y de los jugadores es querer ganar y uno lo entiende y está muy bien que así sea uno cuando toma Gallego la responsabilidad de ser el dirigente de la Unión por más de que tenga una camiseta que nunca se la va a poder sacar porque está identificado empieza a ser el dirigente de todos desde Turu hasta el propio club a todos absolutamente de todos y todos los que estamos en la Unión que de hecho hay que decir que estamos todos los clubes presentes en la Unión porque hagamos una comisión en la que estamos todos los clubes pensamos así y realmente hay un grupo de laburo muy bueno que piensa así pero claro cuando vos moves uno se te mueve el otro y se te mueve el otro y después y siempre hay uno que dice al final a mí me perjudicaron y vos decís no, no, no no es eso lo que se buscó lamentablemente en Ushuaia estamos limitados por lo vos pensás que en Argentina ya se terminó de jugar al rugby en Argentina ahora es todo calendario de Seven los clubes ahora se terminan el fin de semana nacional de clubes pero ya hace un mes los clubes la gran mayoría terminó con la actividad de 15 y nosotros estamos en medio de todo porque claro porque el clima nos hace nos empuja y después tenés las fiestas que también te empuja del otro lado y tenés el Seven del Fin del Mundo que es un un clásico que es un clásico y que a mí me encanta que la unión y que Tierra del Fuego puedan disfrutar de un Seven así que hay que que hay que cuidarlo que hay que apoyarlo que tiene que que tiene que tener su calendario porque es y lo digo este sin ningún tipo de de duda es donde un poco nació o se hizo el rugby de Tierra del Fuego entonces que te van achicando y no tenés más fines de semana y bueno jugamos los días de semana y no se puede bueno entonces lamentablemente este ha sido un semestre en lo personal quiero que se termine lo antes posible y poder planificar lo que viene con algunos aprendizajes con cosas para tener en cuenta y y en función de lo que pasó estamos viendo la posibilidad de que el año que viene el segundo semestre empiece la mayor cantidad de partidos en Río Grande para que no afecte tanto el clima y bueno y después jugarán más o sea no vamos a hacer partido local visitante local sino que iremos bueno las primeras tres fechas se van a jugar todas en Río Grande y después empezaremos a jugar en Ushuaia para no tener que reprogramar en caso de que haya que haya un invierno complicado como el que hubo las últimas dos tienen que ver con con creo ya hemos hecho una linda introducción acerca de lo que pasó y de cómo se fueron desarrollando las cosas dos este que son por lo menos para mí las últimas y que se están se nos está yendo el programa hubo molestias por parte de estos dos clubes que no participaron más allá de la coyuntura que vive cada uno con uno con la organización del Douglas Phillip el otro con su baja de jugadores por diferentes motivos por el hecho de que dicen que la unión sacó las semifinales y otra estos partidos que no se jugaron se van a jugar se van a dar por perdidos que va a pasar los partidos no se pueden volver a jugar porque no tenemos no tenemos fecha o sea el que no fue lo perdió el que no fue perdió los puntos lamentablemente es así está bien en esto y existe la molestia existe la molestia de los clubes la han hecho la molestia nuestra también o sea no es lo ideal pero no qué podés hacer si el colegio no puede viajar porque no tiene los jugadores no puedo ir a jugar lamentablemente lamentablemente tenemos que trabajar con los clubes para que no pase esto pero tienen que trabajar los clubes también o sea nosotros a veces dice la unión yo siempre digo la unión somos cinco somos cinco y es más un plan administrativo y de organización pasa con los árbitros pero no hay árbitros pero yo no puedo ir a arbitrar o sea los árbitros tienen que salir de los clubes entonces nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo de concientización con los clubes para que haya más árbitros para que trabajen en las infantiles que es el futuro de la unión para que haya más entrenadores que se capaciten porque realmente el rugby tiene mucho de eso y encima está también ajustado por calendario porque hoy el rugby de toda Argentina forma parte también de un calendario de torneos nacionales regionales nosotros ahora el fin de semana tenemos que sacarle jugadores a los clubes para ir a jugar con el seleccionado a Trelew el primer sede en Patagónico de selecciones que se va a hacer es una prueba piloto que se hace que nos avisaron hace dos semanas y vos también estás supeditado a eso claro a las otras uniones como te digo no les molesta porque ya no están jugando y tienen otro régimen claro entonces yo te tengo que decir bueno tengo que sacar generalmente son jugadores que son determinantes en sus clubes porque son jugadores de selección y bueno pero lo tenemos que hacer porque no puede ser que no participemos tenemos que participar entonces cómo le explico yo al club y decirle mirá entendamos que es para el diente de la unión que participe en un regional de selecciones es insertarse digamos totalmente totalmente tenés que hacerlo pero yo también entiendo y ahí es cuando me acuerdo como cuando era jugador o que me digan che te tenés que ir y dejar a tu club tenés que ir a la selección o tenés que y te proponés al jugador en una posición media cómo no voy a estar con mi club en una instancia final y me voy a jugar con la selección pero también está bueno que me llamen a la selección son cosas que como te digo en el rol del dirigente lamentablemente tenemos que pensar de otra manera y se entiende cuando hay un malestar en algún club lo que hago lo voy a ver lo hablo personalmente y trato por sobre todas las cosas que se entienda que se aprenda y que podamos mejorarlo para el futuro Más allá de esto Gallego queda algún más allá de estos partidos que no fueron queda algún partido pendiente todavía antes de encarar la definición del torneo nosotros estamos este no hay partidos pendientes que queda a ver qué va a pasar con Correcio porque bueno no quiero adelantarme pero hay algo me ha cegado que probablemente ya no pueda presentar por esta realidad que tiene con lo cual este ahí la semana que viene o antes del fin de semana si querés volvemos a hablar y te cuento cómo reprogramamos porque podríamos organizar alguna otra cosa en el caso del colegio confirme que no va a poder jugar claro todo todo hace indicar que la definición de este torneo sería Águilas Universitario sí sí todo hace indicar eso pero bueno vamos todavía lo de las semifinales es una es una realidad por lo de las por lo que no tenemos fechas estamos planteando la posibilidad de como no vamos a poder jugarla antes vamos a hablar con los clubes si están de acuerdo postergar la dimensión de campeonato para febrero en el caso que los clubes prefieran jugar semifinal nosotros somos abiertos no hay una cuestión de decir cuanto más partidos se jueguen mejor pensá Martín que este año en Tierra del Fuego que vos conocés el rugby desde sus comienzos aún con todas las estas suspensiones que hubo este semestre por el tema del clima estamos arriba de los veintipico de partidos de fechas un poquito más arriba que la media de los últimos tiempos es mucho no no y es para un equipo en el norte juega treinta o sea nosotros por ahí estamos cinco seis fechas abajo con cuatro meses cinco casi que no podemos hacer nada en el medio este entonces el esfuerzo para que se juegue más está y de hecho se está jugando tuvimos un campeonato regional que se jugó el primer semestre que también fue todo un desafío porque tenés que coordinar con otra unión y coordinar la venida la ida meterlo en el medio de tu calendario este el rugby está en constante cambio es mucho lo que se está haciendo por todo lo que está pasando en War por todo lo que está pasando con el profesionalismo cómo separa la parte del profesionalismo del amateurismo entonces qué campeonatos hacemos para sostener el amateurismo que es el 98% de War este pero también te afecta la parte profesional porque te afecta calendarios entonces todo el tiempo están proponiendo nuevos torneos en diciembre tenemos la reunión en Parana de Presidentes y teóricamente se va a presentar lo que va a ser el torneo del año que viene o los torneos del año que viene porque también van a sufrir modificaciones Gallego te propongo es difícil a veces y más nosotros que estamos abajo de todo Gallego te propongo por lo menos al aire te digo porque escuchándote y vos sabes que te grabamos porque también tenemos la posibilidad de nuestro sitio web que se puede escuchar este audio completo me tiraste el título el título podría ser no es tan descartada las semifinales se podría definir el torneo en febrero no es tan descartada en potencial nosotros queremos hacer todo lo posible para que se juegue ese es el título de esta nota queremos hacer todo lo posible para que se juegue para nosotros que los clubes quieran jugar es una buena noticia el tema también es que después te pueden llegar a plantear que en febrero en vez de tener 15 tienen 4 porque se fueron de vacaciones generalmente no pasa eso generalmente no pasa eso porque nosotros ya se sabe que el calendario el receso nuestro es el de invierno claro el de verano es un receso corto los clubes tienen muy poco descanso saben que tiene que hacer pretemporada de primero de enero y el año este año que pasó empezamos este año que está terminando creo que empezamos el 7 de febrero o el 14 de febrero una cosa así es normal a la unión empezar empezar ahí no es un problema a mi no me gusta que no haya un campeón al final del año claro uno está acostumbrado a eso claramente como que cerrás el año y volvés a empezar a trabajar en enero con los nuevos objetivos si no te tiro una porque vos sabés que yo siempre soy un tipo que tira bueno yo siempre no 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 yo siempre propuse desde mi punto de vista que a veces y esto yo creo que lo vas vas a coincidir el tipo que anda en todos lados pero no anda en ninguno por ahí puede mirar de costado cuando en una disciplina están muy metidos ustedes lo del rugby están todo el tiempo metidos en lo del rugby entonces a veces salirse de costado te habrá pasado a vos con tu con tu laburo con tu empresa a veces que venga uno de afuera y te diga llego mira eso de ahí y no lo ves ojo que estaría bueno si se puede meter la final del torneo en el medio del 7 del fin del mundo ojo vos sabés que realmente se analizó la unión hoy no tiene el 7 del fin del mundo no forma parte del calendario en la unión bueno pero si le pedís permiso es un tema que tiene que mis amigos están comprometidos a solucionar que en los próximos años el 7 forme parte y la unión pueda ser también parte organizadora en el Ushuaia como corresponde y respetando la traición y todo lo que significa el 7 del mundo de un torneo que la gente va a ir a ver le va a llevar más gente al 7 si si en ese sentido si lo que pasa que también para un equipo hablemos hipotéticamente por no voy a decir Aguila por una cuestión juega la final universitario Ushuaia si y tienen que preparar sus equipos para el 7 si se preparan para una final de 15 no van a jugar el 7 y eso tampoco está bueno para el 7 entonces en algún punto siempre una cosa te lleva de la mano otra pero están todas las posibilidades abiertas y estamos en la comisión trabajando para ver cómo podemos cómo podemos solucionarlo Gallego te mando un abrazo gracias por estos extensos minutos y como bien vos decías si surge algo las puertas abiertas de la bestia deportiva para comunicarlo muchísimas gracias Martín siempre un abrazo enorme